¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La mascota de la veterinaria. Hoy es día de escuela. Niños, la doctora Hamster viene a platicar con nosotros. ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! La doctora Hamster es veterinaria. ¿Alguien sabe lo que hace una veterinaria? ¡San a las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas. Este es Binky, mi perico. ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? Claro, es muy dócil. Es muy suavecito. Son sus plumas. Que le ayudan a volar. Y al volar, está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? Necesita comer. Sí. Y tomar agua. ¡Exacto! Y también respirar. ¡Muy bien! Necesita dormir. ¡Excelente! ¡Ugh! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¿A ti te gusta dormir? Sí, señora Gacela. Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. ¡Es una tortuga! ¡Es Teodora la tortuga! ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? ¡Tiene treinta y tres años! ¡Tiene la edad de mi mamá! Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¡Por qué es tan lenta! ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? ¡Ah, doctora Hamster! Creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! ¡Aquí tengo algo más que mostrarles! ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! ¡Tú siempre dices dinosaurio! ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡No es un dinosaurio! ¡Esta es Lulu, la lagartija! ¡Hola, Lulu! ¡Tienes camas, como un dragón! ¿Puede arrojar fuego? ¡No! ¡Pero tiene una lengua muy larga! ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! ¡La tortuga se escapó! ¡Tranquila, doctora Hamster! ¡La encontraremos! ¿Estaré en el salón de música? ¡Teodora no está en el salón de música! ¿Está en la casa de juguete? ¡Teodora no está en la casa de juguete! ¿Se escondería en los abrigos? ¡Tampoco se escondió en los abrigos! ¡Estoy olfateando a Teodora por aquí! ¡El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato! ¡Ahí está Teodora! ¡La tortuga está arriba de un árbol! ¡Ay! ¡Es mejor que pida ayuda! ¡Aquí es la estación de bomberos de la señora Coneja! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? ¡Mi tortuga se subió a un árbol! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! ¡No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles! ¡Eres una tortuga! ¡Abran paso! ¡Teodora! ¡Ven aquí, linda! ¡Sí! ¡Gracias, señora Coneja! ¡Sólo hago mi trabajo! ¡Y mi trabajo es cuidar de las mascotas! ¿Dónde están Pinky y Lulú? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salvas! ¡La computadora del abuelo! ¡Peppa y George están en la casa de los abuelos! ¡Ap duro! ¡Ap duro! ¡Ab duro! ¡Ah! ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! Ahora sí ya lo descompusiste. Tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Yo no puedo reparar eso. Sí, funciona. Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé. En realidad no la necesito. ¡Una computadora! ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D... Y números. Uno, dos, tres... Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Eh, ¿podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! Lo logramos. Ya estoy mejor. ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? Para nada. Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? No. La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? No. Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse 4,020 huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. Aquí vamos. La señora Conejo y su helicóptero. Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran Perro muestra su grúa. Este es el ruido que hace mi grúa. Mamá Oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora Coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! Muy bien. Suban. ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí. Y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Guau! ¡Pobre papá! Se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. Mmm, delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Mu! ¡Hola, señora coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. Papi, papi. Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. Nos vemos en casa. ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. Hola, estación de bomberos. Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¿Puedo ir hacia arriba? Y también hacia abajo. ¡Y hasta puede girar y girar! A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja. El bebé Alexander. Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Pepe. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Pepe, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Pepe, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Pepe te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate, aquí viene el avión. ¡Uh! 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 A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Pepe. Aquí viene el avión. ¡Brrr! Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? ¡Ya te dije que no sabe hablar! ¡No ha dicho aún su primera palabra! Pepe, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? ¡No! ¡Dijiste mami! Pensé que su primera palabra había sido papi. ¡No! ¡Fue mami! ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. ¡Ja, ja, ja! Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Saullo! No sabe hablar, Pepe. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Pepe. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepe encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Chancos! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! El zorro Freddy. Pepe y sus amigos juegan en casa de Rebeca. Vamos a jugar a las escondidas. Nos escondemos y que Pepe nos busque. Está bien. Uno. Dos. Todos deben encontrar un lugar donde esconderse antes de que Pepe cuente hasta diez. Dan y Candy se esconden detrás de una rama. Zoe, Pedro y Rebeca se esconden detrás de una cerca. Susie y Emilia se esconden en un árbol. Nueve y diez. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Ya sé dónde están. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pepe no encuentra a nadie. ¡Esto es imposible! El zorro Freddy viene a jugar. ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Pepe! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a las escondidas, pero todavía no encuentro a nadie. ¿Quieres que te ayude a buscarlos? Sí quieres, pero es imposible. ¡Mira esto! ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Buf! ¡Ah! El zorro Freddy encontró a todos. ¿Cómo hiciste eso? Soy muy bueno para olfatear. ¿Qué tiene que ver el olfato? Yo puedo encontrar algo con tan solo olfatearlo. Yo no huelo mal. Porque anoche tomé un baño. ¡Ya sé! Por eso hueles muy bien. ¡Oh! Te puedo encontrar hasta con los ojos cerrados. Entonces hazlo. Encuentra a Susi así como dices. Será sencillo. ¡Escóndete, Susi! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lista o no, aquí voy. Freddy busca a Susi con los ojos cerrados. Está olfateando a donde Susi caminó. Atrás del árbol. Detrás de las ramas. Y por la colina. ¡Te encontré! ¡Oh! Todo gracias a mi nariz. Es una súper nariz. Sí que lo es. ¿Entonces todo tiene olor? ¡Claro que sí! Todas las cosas tienen diferentes olores. ¿Y yo a qué huelo? Tú hueles a flores y a botas de plástico. ¿Y yo a qué huelo, Freddy? Tú hueles a césped, mojado y a galletas. ¿Y yo a qué huelo? A bananas y mermelada. ¿Y yo a qué huelo? Hueles a leche y a pescado. Dime a qué huelo. Pedro, tú hueles a pasta dental. ¡Oh! ¿Cuál es tu olor favorito? Los huevos. ¿Y qué es lo peor que has olido, Freddy? El queso azul. ¡Qué asco! Ya casi es la hora de la cena. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a sopa de zanahorias. Yo también puedo oler la sopa. ¡Y yo! La cena está lista. Vengan a comer su sopa de zanahoria. Todos están disfrutando la sopa de zanahoria de mamá coneja. ¡Esta sopa es deliciosa! ¿Quién podrá ser? El señor zorro viene a recoger a Freddy. ¡Oh! Aquí huele a cena. ¡Oh! Señor zorro. Hola. Hola, mamá de Rebeca. Hola, papá. Acabo de cenar debajo de esta madriguera. ¡Qué bueno, hijo! Y adivinen qué hay de postre. Huele bien. Como a gelatina de fresa. ¡Exacto! Al señor zorro le fascina oler cosas. A todos les fascina oler cosas. Vamos a silbar. Es una linda mañana soleada y Papá Cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! Silbar es divertido. Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. Es imposible. Se toma tiempo aprender cosas importantes. Como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamacerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. Ah, ya veo. Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamacerdita puede silbar. Puede silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar, pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamacerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Se escucha difícil. Es imposible. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. Nunca. Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. Ay, ¿qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! ¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascenso. ¡Eso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor Papa! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. ¡Mmm! Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Gacela! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Gacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. A todos les fascina correr y divertirse. ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! Los pequeñines. ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ay! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. Yo soy... Sol, mar y nieve. Es la hora de dormir para Peppa y George. Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa. Podemos hacer castillos de arena. Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¡Uf! Ha comenzado a nevar. Ya amaneció. ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿Adónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! Pobre papá. Démosle un poco de calor. Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. ¡Ah! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja. Hay mucha más arena que tirar. ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos de arena haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. ¡Oh! Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. Está deliciosa. ¿Estás segura que lo está? ¡Claro! El mar está maravilloso hoy. Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Bepa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Ya, ya, ya! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo. Les damos un golpe. Y listo, un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! ¡Sí! ¡A mí! ¡Suscríbete!